No necesito descansar, llevo tiempo sin parar, voy buscando el sol detrás de las esquíes. Lo siento. Pues vamos a ver cómo estamos gente, espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos a salvar gatitos hoy. Tenemos otra vez extremo duro. Aquí vamos a ir a saco, así que ya, yo que sé, la gente que se espera otra cosa lo jueves, yo no sé dónde andan. Pero tenemos el disco, ¿dónde están mis amigos? Como siempre vamos a ir un poco aquí por partes, como dijo Jack el Destripador. Y porque no me da tiempo para todo. Pero bueno, le vamos a dar caña aquí. Y este primer tema, si no me equivoco lo he escuchado ya, el duende del parque, pero le vamos a dar caña a todo esto. Vamos a escucharlo todo de, ya sabéis, que es lo que digo yo, que me gusta ver cómo presentan el disco. Pero bueno, me voy a callar ya. Shit, Lewis, qué pesada estás. Spice burr. me acuerdo ahora ya perfectamente de este tema ahora no sé si ya no sé si lo he escuchado de la versión del disco si fue en directo ya ya no me acuerdo lo que me estoy dando cuenta también lo siento por pasarlo que está un poco bajito no no sé si es por el youtube o no a ver tengo esto si esto está todo a tope pero lo estoy viendo aquí en mí cómo se llama esto un meter no sé cómo se dice en español juez pero está muy bajito normalmente las cosas están aquí en el amarillo y esto está pero vamos no llega ni al tercer punto verde y aquí hay mezclas que me que me pongo aquí en el youtube que me llegan hasta los puntos rojos pasan las cosas al compás del tiempo y yo no me entretengo ni en mirar pa qué cojo mi ropa donde vas no ves que está cambiando el viento a otro lugar y que que a codo con la sin razón voy navegando que a codazos con mi corazón voy dando tumbos que encuentre un poco de calor hoy no me derrumbo que una chica me sonríe demasiado para mí para mí para mí no arranco flores para ti que culpa tienes de jardín si a ti te va a coleccionar belleza de origen natural vamos yo me gusta poderte cantar no me gusta no poderte chupar y si no te puedo ver no me gusta no me me gusta no me gusta nada afuera de mi casa tengo flores sembradas en el campo como a ella le gusta estar empiezo muy temprano los motores me pongo muy contento si la voy a visitar ¡HA! ¡Gracias! ¡Gracias! A noticias! A BEMBA No me conoces Vine ayer de Marte Soy un duende del parque Nada más Saco los dientes Soy capaz de andar Encontra la corriente Aparta ya Que acabo con la sinrazón Voy navegando Que a corazos con mi corazón A mí, yo qué sé Personalmente Es que también, sabes Una de las cosas Es que he escuchado mucha música Yo, entonces No sé, creo que tengo la capacidad De ver Más allá de la presentación Por ejemplo, yo qué sé Como en el heavy metal, pues con los guturales Y todo eso, y puedo centrarme en la musicalidad Y todo eso Los sonidos que utilizan Y es que esta parte Me parece una melodía preciosa Ya no solo, o sea, es que La melodía de la voz me parece preciosa Los cambios de acordes Me parecen preciosos Es un contraste tan bestial Que me toca la fibra Me encontra la corriente Aparta ya Que acabo con la sinrazón Voy navegando Que a corazos con mi corazón Voy dando tumbos Que encuentro un poco de calor Hoy no me derrumbo Que hoy la vida me sonríe demasiado Para mí Para mí Para mí Me gusta poder elegir No me gusta tenerme que callar Si no encuentro drogas por aquí No me gusta, no me gusta nada este lugar Mirando por dentro de mí He visto un tipo sin igual He visto un feliz por venir Me he visto follando cualquier portal Afuera de mi casa Tengo flores Sembradas en el campo Pues creo Creo que la versión de directo Si no me equivoco Porque me suena mucho El escuchar doble bombo En esta parte Con las guitarras Haciendo esas semicorcheas Entiendo muy temprano los motores Me pongo muy contento Si la voy a visitar Afuera de mi casa Tengo flores Sembradas en el campo Como a ella le gusta estar Entiendo muy temprano los motores Se ponen muy contentas Si la voy a visitar ¡Ja! ¡Ah! La madre ¿Cómo hemos empezado este tema, no? A ver Son dos bajos Esos Yo creo que son dos bajos Toma intro tú Tenemos ahí un saxo, ¿no? Si no me equivoco No sé si es alguien haciendo falseto Es una mujer Cantando también ahí ¿Hay una armonía por ahí detrás? Solo ha dejado silencio En esta balsa de aceite Ya york pagando y cir Baby Yeah and Así es Ya york Con lágrimas en los ojos, con el pen ensangrentado Un adiós muy doloroso, pero ya se me ha pasado Me ha contado una gaviota, holazo de tu compañero De esta noche en los bajos han vido otro petrolero Se hizo la nada al llegar esta madrugada Bloques de acero se estrellaron en mi almohada Todo quedó tan oscuro que la llana y quien se encuentre Solo ha dejado silencio en esta balsa de aceite ¡Ahí se han ido por! Por la ruta agria en el solito ese Pero lo bueno, con que no cagas en una nota mala Pero se han ido ahí desviado y luego han vuelto a entrar ahí Te han hecho ahí un regate Llamémoslo jazz Pues flipas con ese tema también, ¿eh? Este disco de momento se le nota ya subiendo Desde lo que hemos escuchado del principio de Extremadura Aquí ya se empieza a notar Porque creo que este es justo antes De Pedra, si no me equivoco Yo que sé, ya pierdo aquí la cabeza Pero aquí se nota ya un poco que están subiendo el listón musicalmente Estos dos temas cargaditos Vamos a ver, aquí tenemos que decir Sin dos ni amo ¿Otro intro de bajo? A ver cuántas canciones me podéis decir que empiecen con bajo En los comentarios Quiero ver Let's go, baby Let's go, baby voy a dejar esta ciudad no me pienso despedir la caja esa, vamos me ha pegado un sopapo en la cara de repente voy a dejar esta ciudad no me pienso despedir de la gente hace ya tiempo estoy ausente tiene el ¿cómo se diría tú? yo no sé cómo se dice eso en español tiene el gated reverb ese muy clásico de los 80 bueno de los 80 pero es que la verdad es que es un truco de ingeniería que es la leche pero me estoy poniendo muy freaky voy a seguir no sé ni a dónde voy a ir no me he parado a pensar a un sitio de color de rosa vamos a hablar y tosar un camarero no se ha mirado el lado tiene cara de lento le pide una cerveza si está malhumorado si no me baja el tripi ya la hemos preparado esta parte me recuerda a los rajos chili peppers ahora de repente tú flipas un vaso al suelo segundo vaso al suelo tercer vaso al suelo a la calle corre que no empiezo a esperar que me amadorre la desilusión salta y si no vienes te escribo alguna carta desde una estación no tengo como ni dios vivo la vida saco me noto el poderío debajo de sobaco no recuerdo mi cara me miro un espejo algo dentro de mi lejos más lejos otra movida más vente conmigo vamos al mundo donde yo vivo vamos al mundo Lo siento, no lo quería parar, quería seguir escuchando, pero es que no puedo dejar de decir que Skill bajo aquí en este tema es una pasada, lo melódico que es. Es flipante. Que remarcan los impulsos de mi corazón. Se fue la realidad, descubrimos un sendero, hicimos una fiesta tirado por el suelo. Empecé a despegar, no me aguanto la risa, ahora te voy volando, más deprisa, más deprisa. Otra movida más, vente conmigo, vamos al mundo. No me llamo. Pues este tema, estos siguientes tres, los vamos a dejar para la semana que viene. Pero hay mucho que desempaquetar aquí, pero una cosa voy a decir ya, con estos tres primeros temas ya de este disco, me estoy empezando a formular aquí una teoría que no la quiero soltar todavía, ya las soltaré cuando me haya escuchado todo, pero tengo aquí unas cosillas, además, claro, leyendo un poco así de la historia de cada disco y todo eso y de los diferentes miembros de la banda. Algo se está cociendo, algo se está cociendo, pero no me quiero adelantar todavía porque igual la cagamos aquí, que además es que es costumbre ya, la cagamos bastante. Pero bueno, me voy a callar ya, le vamos a dar caña la semana que viene a los siguientes tres temas, de momento me está flipando ya como todos los temas se entrelazan, es algo que me encanta que hagan las bandas, ese rollo más, yo que sé, ya sabéis que no me entero de la letra, así que no sé si es algo conceptual o algo, pero de momento musicalmente sí que tienen ese rollo conceptual de que todo fluya, ¿no? Me flipa. Pero bueno, me callo ya que es un pesado, nos vemos la semana que viene, si sois nuevos al canal dadle a suscribir para que no os perdáis el vídeo, al parte 2, la semana que viene. Y bueno, me callo ya, en serio, espero que estéis todos bien, que estéis todos de lujo, os estéis cuidando y nada, un besazo y un abrazo a todo el mundo y nos vemos el jueves que viene a salvar gatitos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!